¿Qué nos depara el 2020? ¿Qué se estará cocinando en materia económica el 2020? Primero tenemos que ver qué se ha hecho el 2019. El gobierno dijo que íbamos a crecer 4,2%, eso dijo a comienzos del 2019, y en realidad vamos a crecer la mitad. Y no parece tanto, ¿no? 2%, no parece mucho, pero lo cierto es que 2% es... 15.000 millones de soles anuales. Es decir, cada trabajador peruano ha dejado de ganar 900 soles a lo largo de todo el año, debido a que la economía ha crecido menos. Y ese es el tema del fondo, porque no hay empleo, cada año se suman 300.000 jóvenes a la fuerza laboral, pero la cantidad de empleos, de puestos de trabajo en empresas que hay en las ciudades del Perú no ha aumentado hace 4 años. Claro, la gente tiene que ver cómo sobrevive, vendiendo algo en la calle, viendo cómo se hace, pero las ventas no están mejorando, porque la economía está detenida, está paralizada. Y ese es el tema del fondo, porque los peruanos lo que queremos es ganarnos nuestra vida con nuestro propio trabajo, con nuestro propio esfuerzo, pero las posibilidades, las oportunidades están cada vez más difíciles, mientras que las necesidades para pagar la salud, la educación, la vivienda, son cada vez mayores. Eso es una realidad, ¿no? Frente a esta situación, el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué nos dice? Que no hay problema, porque en realidad toda Latinoamérica está creciendo poco y los otros países están más o menos al mismo ritmo que nosotros. Miren, cuando yo regresaba al colegio con una nota roja y le contaba a mi mamá que todo el salón estaba igual, mi mamá me decía, mal de muchos, consuelo de todos. Y en realidad, en este caso, los muchos son los que el gobierno escoge, porque si comparamos con China, India, el Asia, todos esos países están creciendo a qué ritmo, ¿al 2% anual, al 1% anual? No, crecen al 6% anual. Y por si acaso, la población sumada de China e India suman 80 Perús. En China e India hay el triple de población que en toda América Latina. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que América Latina no crece? Estamos comparando con los vecinos que están mal, pero nosotros podríamos estar mucho mejor. Y en realidad, en el pasado lo hemos tenido, ahora que se critica tanto a Velasco, con la economía de Velasco, Velasco crecía al 4 o 5% anual, no al 2% anual. Entonces, en realidad, es un mal pretexto que usa el gobierno para tratar de cubrir lo mal que ha manejado la economía peruana. Desde luego hay también la oposición de los Mulder, Laval, Travecerril, que ahora dicen que el gobierno es vizcarrista, castrista, comunista, chavista. Estamos entrando en la ruta castro-chavista, impulsada por el vizcarrismo comunista. Una estupidez completa. ¿Dónde están las estatizaciones? ¿Dónde está la economía totalmente manejada por el Estado? ¿Dónde están los controles de precios? ¿Dónde está el control de cambio? No hay nada de eso. Esta gente, en realidad, lo que hace es, con este discurso, tratando de ocultar que todo este tiempo han estado defendiendo las exoneraciones tributarias a los grandes bancos, que a las mineras les devuelvan 2.000 millones de soles anuales, que sus universidades de negocio tengan exoneraciones especiales y no paguen nada de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo buscan el pretexto del castrocomunismo, que es una idiotez completa. Podemos entender la economía peruana como un velero, que, como muchos veleros modernos, también tiene motor para cuando no hay viento. El viento es los buenos precios internacionales y los capitales internacionales. Cuando ese viento viene a favor, empuja la economía hacia adelante. Solo que en los últimos años ese viento se ha parado. Eso, desde luego, está totalmente fuera de nuestro control, fuera del control del gobierno. El gobierno tiene también unos motores que puede poner en marcha para cuando no hay viento. Estos dos motores que podría prender el gobierno, el crédito y la inversión pública, permitirían que nuevos sectores de la economía se pongan en movimiento. El viento internacional empuja sobre todo la minería, que crea pocos empleos, pero una política del gobierno que facilite el crédito y la infraestructura permitiría desarrollar la industria, la agricultura, el turismo, los servicios, que es donde se genera más empleo. Y esto sería muy importante. Es un gran cambio que hay que hacer, poner en marcha estos motores para impulsar nuevos sectores que generen empleo en la economía peruana. ¿Qué nos depara el 2020? Bueno, el viento de la economía internacional no parece que se vaya a acelerar mucho. Todo lo contrario, las previsiones no son particularmente favorables y parece más bien que seguiremos con esta calma chicha. Entonces la pregunta es si los motores del crédito y la inversión pública van a ser puestos en marcha por el gobierno, si el gobierno va a prestar el acelerador en esas cosas. La ministra y el gobierno anuncian una serie de pequeñas medidas para que la gestión pública sea un poquito mejor. Pero ¿saben qué? Primero, que son minucias. En segundo lugar, que ese cuento nos lo contaron en el 2016, nos lo contaron en el 2017, nos lo contaron en el 2018. Lo oí tantas veces que me es bastante difícil creerlo. ¿Un nuevo congreso podré cambiar esto? Estamos por elegir un nuevo congreso. La verdad es que en toda nuestra historia hemos tenido congresos que siempre han favorecido este tipo de política económica. Y con todo su rollo anterior, los Mulder, los Barclas, los Becerritos, el Fujimorismo, apoyó la política económica de PPK, respaldó el recorte fiscal. Ellos eligieron a este Banco Central de Reserva. ¿Un nuevo congreso podría cambiar esto y llevarnos a una situación totalmente distinta en la cual sea el congreso el que toma iniciativas para establecer un giro en la política económica? Depende de nuestro gusto.